Este es el nuevo logo oficial de Venom 3, el cual pareciera a simple vista no tener nada de especial, pero realmente confirma incluso cuál va a ser el villano de esta película. Más claro, Doc. Algo que solamente había salido en teorías y rumores, pero ahora es oficial. Y tal vez sí se trate del último baile de Venom de Tom Hardy. Es lo más seguro. Además, acaba de filtrar esta nueva imagen desde el set de filmación de la película Thunderbolts, que nos muestra a Bucky Barnes. Él es Bucky. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo nerfearon tanto? Ahora lo hicieron hasta Godin. Bueno, esto tendría sentido si está buscando alejarse de una vida de violencia y demás. Aunque los Godines también viven en una vida de violencia. ¡Tienes razón! Pero en este video también vamos a hablar sobre noticias sobre Deadpool 3, The Rock, novedades sobre películas canceladas de Marvel Studios y mucho más. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos vírgenes también. ¡Esa frase solo la podrías decir tú! ¡Hija! Alguien perteneciente al equipo de producción de Venom 3 acaba de postear esta imagen donde podemos ver cuál es el logotipo oficial que va a tener la película. Y es que tanto en la gorra como en la playera del equipo de Stunts, se descubren cosas diferentes muy reveladoras. En primer lugar, con este logotipo Venom, el último baile, aparece un 3 en lugar de una E. Y aunque este pudo haber sido de cualquier color, optaron por el verde, lo cual tiene un motivo muy específico. Y es que este hecho asociado con que podemos ver un par de zarpazos en la gorra, justamente sobre la cara de Venom, nos revelaría que están haciendo alusión a la existencia de un nuevo simbionte. Y sí, podemos recordar que al final de la película Venom le dará a Carnage, este policía demuestra tener dentro de él al hijo de Carnage, Toxin. Pero con este personaje hay dos cosas importantes. En primer lugar, no es verde, de hecho es solamente rojo con azul. Y en segundo, no es realmente un villano, es una especie de héroe, pues al unirse con este policía, termina luchando a favor de la ley. En realidad estamos hablando del simbionte conocido como Lasher, el cual sí es verde y también es uno de los más peligrosos y sádicos que existen. Pues el simbionte además cuenta con un origen bastante extraño. No es natural, es artificial. Fue creado por la fundación Life como una especie de clon de Venom, pues en alguna ocasión, esta fundación buscando crear una fuerza militar bastante poderosa, secuestró a Venom y le robó un par de semillas para crear y dar a luz a estos simbiontes. En total crearon a cinco de ellos, que fueron utilizados con fines maquiavélicos para pelear en contra de Spider-Man o de Venom, y es que en su mayoría son utilizados los cinco al mismo tiempo, ya sea por fundaciones, guardias de seguridad o en su defecto incluso por el ejército de Estados Unidos. Y entre sus habilidades, que son casi las mismas que las de cualquier simbionte, se agrega una que es especial de él, y es la utilización de tentáculos gigantes y muy largos que sirven para atrapar oponentes o también para atacar de forma afilada y puntiaguda. Pero la cosa aquí es que normalmente la saga de Venom en el cine no suele ajustarse exactamente a lo que dicen los cómics, así que puede que sí sea Lasher, o que sea cualquier otro simbionte con el color de Lasher, y que no comparta sus orígenes de las historietas. Pues recordemos que, entre sus hermanos se encontraba el simbionte conocido como Riot, y ese ya fue, en la primera película, el enemigo, quien en esa ocasión era un superior de Venom que venía del espacio junto con él, con una historia muy distal a la de los cómics. Y además se sabe que en esta ocasión, Venom 3 tendrá dos tentativos enemigos, uno interpretado por Juno Tempo y otro por Chihuele y Jofor, y todavía no se han revelado los papeles que va a interpretar cada uno de ellos. Pero es emocionante saber que este logotipo ya nos dio un pequeño indicio de qué es lo que podremos ver en la película. Prepárense para el último baile de Venom y Tom Hardy este 25 de octubre. No más filtraciones y películas canceladas de Marvel Studios Esto es increíble, pero ya se veía venir. Y es que Marvel Studios ha estado tomando cartas en el asunto, ahora que ha admitido, realmente ha pasado mal los años. Se reveló recientemente que con la película de Marvel tuvo pérdidas de más de 200 millones de dólares, una cantidad increíble que todavía es mayor a lo que perdió Warner con The Flash. Sin olvidar mencionar que la crítica de sus últimas películas, como Quantum Mania, no ha sido nada buena. Y eso que no estamos hablando de cómo le ha ido a sus series. Bien, pues en medio de toda esta reestructuración de mayor calidad y menor cantidad, ha comenzado a sonar con mucha fuerza que van a terminar cancelando la película de Armor Wars, la cual se ha ido retrasando constantemente desde que pasó de ser una serie a una película. Esto debido al mal resultado que tuvieron los proyectos derivados de War Machine, o también de Ironheart, quien se sabía iba a aparecer en esta cinta. Recordemos cómo es que quedó de dañada la imagen que tuvo el personaje de Rhodey tras su aparición en Secret Invasion, y la aparente poca emoción que siente el público por los nuevos proyectos de Ironheart, una serie que ya está muy avanzada, y la cual todavía está pendiendo de un hilo y podría estar a punto de ser cancelada también. Por otra parte, lo que acaba de trascender es que Marvel Studios ahora va a comenzar a trabajar para evitar que se sigan filtrando cosas de las filmaciones de sus películas, algo con lo cual estamos muy de acuerdo, pues si bien como fanáticos tenemos mucha emoción por ver todo aquello que se filtre o aparezca, mientras menos sea lo que se filtre o lo que podamos ver a través de internet, mejor, porque mayores sorpresas tendremos cuando veamos la película. Al parecer va a estar detrás de los filtradores más famosos y conocidos, citándolos y también levantando órdenes de restricción hacia cualquiera de ellos y los lugares donde estén filmando diversas películas o series. Y mucha gente piensa que eso puede afectar al contenido que se consume a través de internet como este tipo de videos, pero eso no es así. Nosotros hablamos siempre sobre las novedades del cine y esas no se van a terminar. Que parte de las novedades sea también filtraciones es una cosa, pero deberían recordar cómo es que hemos vivido en pandemia con cancelaciones de proyectos donde obviamente no hubo jamás una sola filtración, o durante la huelga de actores, que también se detuvieron las filmaciones por muchos meses. Así que evidentemente no había filtraciones, no solamente vivimos de eso. Como fanáticos hablamos y analizamos todo lo que hay de las franquicias más famosas del cine. Así que sí, aplaudimos que vayan a tomar esto con seriedad y eviten que se filtren más cosas. Dejen en los comentarios qué es lo que piensas sobre eso. Tenemos una primera imagen desde el set de filmación de la película Thunderballs. Sí, sé que es algo extraño y paradójico, sobre todo irónico, haber colocado esta noticia justamente después de la anterior, pero es lo que hay. Y tenemos que hablar sobre las novedades que acaban de llegar. Y es que se acaba de filtrar esta fotografía desde el set de Thunderballs, donde aparece en primer plano el personaje Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan. Y llama mucho la atención la nueva apariencia que tiene este personaje. ¿Por qué está llevando un traje normal de civil? O si acaso de trabajador de algún área corporativa. Eso no le va mucho a su estilo. Aunque sí podemos destacar una mejora importante. Y es que por fin Bucky está regresando a su apariencia original, con la cual la conocimos y la cual amamos. Con esta barba un tanto descuidada y con el cabello largo. Algo que hace una diferencia muy notoria a cómo es que lo vimos en la serie Falcon and the Winter Soldier, donde aparece con el cabello recortado e intentando parecer un miembro más normal de la sociedad. No eres eso Bucky, eres un soldado del invierno con superpoderes y un brazo mecánico wakandiano. En algunas de estas imágenes aparece sin su brazo metálico, pero eso no es un error. Acá podemos ver cómo es que un asistente está acompañándolo y lleva el guante que va a terminar colocándose. ¡Qué guapo luces, Sebastian Stan! Todavía no podemos adivinar qué es lo que está interpretando o por qué lleva ese traje, pero aquí tiene un pequeño sello distintivo que no se alcanza a percibir muy bien. Pero seguramente es bastante revelador. Quizá es algo de SWORD o algo de SHIELD. Recordemos que la película Thunderbolt se va a estrenar el 2 de mayo del siguiente año. Y ahora mismo que están en filmación, seguramente van a llegar un par de fotografías filtradas. El actor Dwayne Johnson podría unirse al universo cinematográfico de Marvel como un personaje importante. La mayoría de las personas de mi generación en algún punto logramos imaginarnos cómo es que se vería el actor Dwayne Johnson de Rock entrando al universo de Marvel. ¿Qué personaje podría interpretar? ¿Él técnicamente sería perfecto para combatir en contra de superhéroes o más bien para ser un superhéroe? En su momento, muchos pudimos imaginar que haría un papel excelente como Luke Cage. Tiene la apariencia y el temperamento perfecto para eso. No tiene que actuar demasiado. Pero cuando por fin se nos cumplió el sueño de ver a The Rock en una película de superhéroes, sucedió todo lo que tiene que ver con Black Adam. Porque la hierarquía de poder en el universo DC está empezando a cambiar. El actor se comprometió demasiado y eso terminó dividiendo al público. Haciendo una lucha de fuerzas en contra de toda la Warner, la historia quedó un tanto dividida. A algunos les convenció y a algunos no. Y al final la taquilla no fue la deseada y eso ayudó a que a Warner cancelara el proyecto de una forma más fácil y también cualquier futura secuela. A lo cual se puede sumar una fama bastante negativa que se ha ido ganando con el paso de los años, Dwayne Johnson, de ser un tanto conflictivo con quienes trabaja. Pero eso no ha impedido que se acerque ahora por fin a Marvel Studios. Y es que recientes rumores aseguran que podremos ver a este actor ex luchador, bueno, todavía sigue siendo luchador, dentro de la casa de las ideas. Haciendo específicamente del villano Apocalipsis, el mayor antagonista de toda la saga de cómics de los X-Men, quien ya fue interpretado antes por el actor Oscar Isaac en la película X-Men Apocalipsis, la cual por cierto recibió una crítica pésima. Y además no llenó el ojo de los fanáticos, por lo cual nadie estaría en contra de ver algo como esto. Tal vez estarían ahorrando un poco de CGI, la roca ya es enorme, y el personaje es justamente eso, enorme. Algo que, a pesar de que Oscar Isaac tiene lo suyo, le faltó todavía. El rumor nació directamente del sitio Fandom Wire y ha sido respaldado por algunos insiders. Y si bien no termina siendo exactamente como se dice, lo importante aquí es que Dwayne Johnson ya está en conversaciones para entrar a trabajar con Marvel Studios. O al menos hay altas probabilidades de eso. Recordemos que dentro de poco tiempo va a comenzar por fin la saga de los mutantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, adaptando a live-action nuevamente a estos desadaptados sociales. Y si es que Apocalipsis es uno de los villanos que está en vista de llegar primero, puede ser incluso un equivalente a Thanos. Pero a final de cuentas, lo más increíble, pensándolo bien, es que estén optando por darle un personaje como este, el cual tiene tantas similitudes con el Rey Escorpión y también con Black Adam, nuevamente adentrándose en el Antiguo Egipto, o al menos en zonas muy similares, y convirtiéndolo en un héroe muy antiguo que aparece en la actualidad. En Zabanur es una figura bastante importante para los mutantes, tratándose del primero de ellos, el cual además fue manipulado de alguna forma en sus inicios por el mismísimo Kang el Conquistador. Ya veremos si es que esto termina pasando finalmente, ¿qué condiciones especiales pone Dwayne Johnson? Tal vez que Apocalipsis tiene que tener pelo, y que le gane a puño limpio a Galactus. ¿A qué personaje te gustaría ver siendo interpretado por Dwayne Johnson? No pienses en su actuación, piensa en cómo se ve físicamente. Por fin sabemos qué actor es el que va a interpretar a Galactus en la película de Los Cuatro Fantásticos. Hace algún tiempo se decía que, muy probablemente, el actor que iba a terminar interpretando al villano Galactus sería Antonio Banderas o Javier Bardem. Pero ahora, de forma completamente oficial, por fin sabemos qué actor lo va a interpretar, y ese es Ralph Inneson, a quien conocemos más por haber aparecido en la serie Game of Thrones. Y sí es más o menos el estilo de actor que estaban buscando para este papel. Alguien maduro, sobrio, con una presencia bastante imponente y que se ve impregnado de sabiduría. Además, es obvio que va a haber mucho CGI, pero escucha esta voz. Justamente así es como debería escucharse Galactus, pues recordemos que Galactus es más antiguo que el mismo universo. O al menos que la iteración número 7, pues el personaje es perteneciente al universo anterior. Es, de hecho, el último sobreviviente de ese universo, que al haber logrado escapar a la destrucción de la iteración anterior, obtuvo sin querer todos estos enormes poderes cósmicos y también un hambre voraz e incontenible que lo obliga a comer planetas, manteniendo de alguna forma el equilibrio del universo de esa forma. Galactus es un ser en constante sufrimiento, al cual los Cuatro Fantásticos han detenido en innumerables ocasiones, y ahora estarán combatiendo en contra de él una vez más pero en los años 60s. Y también en otro universo diferente al 616, quizá esta entidad cósmica Galactus vaya a sufrir algunos cambios en la historia. Para que los Cuatro Fantásticos puedan conectar con el universo 616, quizá ahora está viajando entre universos, una vez que están siendo destruidos cada uno de ellos, ya sea por su culpa o por culpa de incursiones, las cuales ya se han mencionado mucho en la última fase. Además, también podemos agregar cómo es que el actor John Malkovich acaba de incorporarse a esta película, pero su papel es completamente desconocido por lo pronto. ¿Emocionados por esta película, que se va a estrenar el 25 de julio del año 2025? Por fin es oficial. El Señor de los Anillos tendrá nueva película, ahora hablando sobre Gollum. Lo mejor de esta noticia es que todo vuelve a ser como antes. La película va a ser dirigida por Andy Serkis, justamente el actor que ya se encargó de darle vida a Gollum, en la trilogía de Peter Jackson, quien por cierto también regresa en esta ocasión como productor. Estos de Warner saben cómo antojar proyectos. Esta película va a llevar por nombre El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, o más bien dicho, La Cacería de Gollum, y va a contar justamente la historia sobre cómo es que están cazando a este personaje, una odisea que se llevó a cabo en el canon de Tolkien por Aragón y también por Gandalf. Este proyecto, como era de esperarse, fue aprobado por David Sasslap, el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, quien desde hace tiempo aseguró que iba a darle prioridad a las grandes licencias y propiedades intelectuales, y dijo lo siguiente para anunciar esta nueva película. Va a explorar historias aún por contar. El Señor de los Anillos es una de las franquicias más exitosas y veneradas de la historia y presenta una importante oportunidad para el negocio del cine. Como siempre, ellos pensando en el dinero, pero lo agradecemos. De hecho, tanto es así que piensan mucho en el dinero como prioridad, que acaba de llegar la noticia de cómo es que Warner acaba de tumbar por copyright un cortometraje hecho por fanáticos que llevaba por título el mismo nombre, La Caza de Gollum, acusándolos de plagio y obligándolos a borrar esta producción independiente de YouTube. Lo curioso aquí es que este proyecto no es nuevo. De hecho, llevaba ya 15 años en la plataforma, y la película que se acaba de anunciar va a estrenarse hasta el año 2026. Eso habla del hambre que tienen y cómo es que van a pelear por tener los derechos exclusivos del Señor de los Anillos, así tengan que aplastar a las producciones de los fanáticos. Todavía no sabemos si es que van a continuar en la misma línea de películas de la trilogía de Peter Jackson, pero al menos sabiendo que Andy Serkis y también el mismo Peter Jackson están involucrados, eso no importa. El trabajo se asegura que va a ser de una gran calidad. Deja en los comentarios si te emociona la próxima película de La Caza de Gollum. Se acaban de revelar las primeras imágenes de la nueva serie animada de Batman. Lo increíble con estas nuevas imágenes que llegaron hace un par de días es que fueron creadas tanto por J.J. Abrams como por Matt Reeves y el mismísimo Bruce Timm, quien creó la serie animada de Batman de los años 90s, una serie icónica que marcó a toda una generación y que estableció paradigmas importantes para el personaje que todavía hoy en día siguen replicándose. Un claro ejemplo de ello es la creación del personaje Harley Quinn. Bien, pues con estas imágenes podemos comprobar que el proyecto luce una enorme calidad y es increíble cómo es que Max, HBO Max, Warner Bros. Discovery rechazó esta serie animada, a pesar de tratarse de uno de sus personajes más emblemáticos. No confiaron en que este proyecto fuera a ser visto por nadie y decidieron cancelarla y nunca publicarla en su plataforma. Por lo cual fue que Prime Video terminó comprando los derechos de distribución de la misma. Y mira nada más, este cambio de enfoque y de estética para Batman le queda muy bien, ambientado ahora en los años 40 y con un estilo noir que se nota a lo lejos, es un experimento creado por Bruce Timm y también por los dos directores de cine, Matt Reeves y J.J. Abrams, ambos involucrados sumamente en este tipo de películas y universos. Es más, Matt Reeves realmente está completamente empapado del universo de Batman y murió de ganas por trabajar en esta historia en la cual no va a haber computadoras ni tampoco teléfonos celulares. ¿Cómo va a haber un Batman en una época como los años 40s? Nos decidimos por un enfoque que realmente profundiza en el estilo de los coches, la ropa y la arquitectura de los años 40s. Así lo dijo Bruce Timm para Entertainment Weekly. Y entre los personajes que podemos ver en estas imágenes aparecen el comisionado Gordon, el mismísimo Bruce Wayne, Selena Kyle, Catwoman, una Harley Quinn asiática y también este nuevo personaje, quien evidentemente es un villano, pero del cual no conocemos mucho. Según parece, la fecha de estreno para esta serie va a ser a partir del 1 de agosto, con una primera temporada que apunta a crear muchas más. Para cualquier celebración o evento festivo, les recomiendo que visiten la página de Instagram Licores Arcángel, la cual está apareciendo aquí en pantalla, que maneja licores de todos los sabores que pueden servir como regalos para cualquier tipo de situación, por ejemplo Navidad o 14 de febrero. Lo cool de esta página es justamente eso, que tiene licores de diferentes sabores y este de café se me antoja muchísimo. Nuestro amigo Gabriel Uribe los invita a que la visiten, así que díganle que vienen de parte de Somos Geeks. Y por cierto, Gabriel, aquí ya van tus dijes de Deadpool y Wolverine y dentro de poco tiempo los vamos a mandar directamente hasta tu casa para que los lleves al estreno. No olvides que si tú también quieres aparecer en un video de Somos Geeks, solamente manda un mensaje en el link que está aquí abajo en la descripción. Y para todos los que mandan un mensaje, también vamos a mandarles estos dijes de Deadpool y Wolverine para que los lleven al estreno de la película. Ahora sí, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. Ah, sí, por cierto, hay todavía más mensajes, pero en el siguiente video vamos a mandar varios de ellos. Es lo más seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!